Más adelante, en el sector de la butaca, veremos las recomendaciones en cartelera para esta semana. Además, también veremos las películas bolivianas que hay que ver, por supuesto, con Senaquina. Y en el sector a toda boca, veremos que una vez más se le busca pareja y se inventa una nueva novia para el soltero más codiciado, un futbolista reconocido, Cristiano Ronaldo. Y en el sector de la entrevista, tendremos a los invitados de Sol del Valle Restaurant Bar, que traerán la especialidad de la casa, charque y pique, esto en el sector de la entrevista. Esto y más en A Todo Terreno.